El Huapango se ha convertido en herencia familiar para conservar una de las tradiciones culturales más arraigadas en Tamaulipas. Alejandra Juárez, una de las integrantes del grupo Herencia Huasteca y con 18 años de experiencia, enseña a sus hijas Natalia Alejandra, Camila Jacqueline y Sara Yoselin, de 16, 11 y 7 años, respectivamente, a tocar y bailar este género musical. Aunque sigue con la enseñanza de las matemáticas y las artes, los fines de semana se viste con su traje de gamusa y adornos en la cabeza para tocar y bailar en diferentes locaciones. Esta tradición familiar se ha extendido más allá del Estado, pues sus hijas forman parte del trío La Nueva Herencia, que representa a Tamaulipas en el décimo tercer festival que se desarrolla en Moscú, Rusia. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Natalia Alejandra Ramírez Juárez, ejecuto el violín en el trío La Nueva Herencia. Hoy me encuentro en Moscú, Rusia, representando a la Huasteca. Previamente audicionaron en el Festival de la Huasteca realizado en Gilitla junto a otros menores de los estados de Puebla, Veracruz, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo y Tamaulipas, resultando seleccionadas entre los que representan a México. Con información e imágenes de Blanca Sumaya, corresponsal en Tamaulipas. Notimex.